impactante cuando ninel pensaba que este era el amor de su vida larry su nuevo novio resulta que tiene un pasado oscuro así es en el conde se ha mostrado muy enamorada de su nuevo y misterioso novio pero información revelada en un programa de youtube alertó sobre la identidad del galán que también habría estado vinculado de manera romántica con frida sofía la hija de alejandra guzmán y hasta con la misma alejandra guzmán mis amigos al parecer larry ramos es un vivido vamos a ver qué dijeron exactamente hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo este es el muro de la fama y yo soy claude pigman antes de continuar con la noticia te pido de favor que le des aquí está mira que te va a aparecer en gigante el botón con el logo del muro de la fama aquí está dale clic por favor para que te suscribas y nos apoyes mucho como canal a seguir creciendo y trayendo las mejores noticias para ti larry ramos ha dado mucho de qué hablar porque actualmente anda con ninel conde ninel conde lo presume como el amor de su vida su rayito de luz y pues bueno después de la gran polémica de la demanda que tiene giovanni en contra de ninel conde ninel con se ve muy enamorada de larry y entonces ha subido cosas lindas pero lo último que subió que fue noticia en el canal si no lo viste ve a buscar la noticia ya mismo ninel conde subió una historia donde le está dando un beso a larry a través de unos cubrebocas y diciendo no se espera una hermosa sorpresa es y entonces etiqueta hospital ángeles es como de que podrían estar esperando un bebé entonces javier seriani en el programa chisme no like sabe el oscuro pasado de larry ramos resulta que anduvo con frida sofía mis amigos con frida sofía no nada más sino también con alejandra guzmán resulta que larry ramos pues tiene ciertas empresas que se supone que tú inviertes tu dinero y se multiplica entonces pues frida sofía le presenta la a larry a su mamá y le dice larry que me interesa tu mamá porque quiero que invierta en mi plataforma se supone que alejandra guzmán invirtió una buena lana en la plataforma de larry no se sabe bien si si ganó si recuperó su inversión si lo robó si le estafó no se sabe nada de eso el punto es que empezaron a convivir mucho alejandra guzmán y larry ramos que en el barquito que el yatecito que esto que el otro y al parecer esa es la discordia entre su mamá y larry no solamente cristian que también fue que oye que está en el barquito que están muy pegaditos y que alejandra guzmán dijo cero que ver no tenemos nada que ver pero aquí está hay un trasfondo resulta que larry si se metió con las dos entonces esto es lo que le dolió a fría sofía aquí parte de todo el problemón que hay actualmente se supone que es por ellos javier serían y dijo podemos confirmar en exclusiva que el novio de ninel conde es larry ramos es colombiano y antes de estar con ninel fue novia de frida sofía así es mis amigos entonces pues bueno frida sofía fue quien le presentó a larry con su mamá y serían y dijo frida me dio autorización para contar esto no es chisme no es invento este hombre quería embarazar a frida y cosa que pues por fin terminó resulta que embarazando a ninel conde no entonces dice lo que él quería era estar con alejandra y sacarle dinero frida casi pone dinero en empresas de él ni entonces pues bueno por ahí le advirtió serían y a ninel conde a ninel conde te va a embarcar para poner dinero en esa empresa ninel no pongas dinero porque no te puedes agarrar uno con zapatos dice ya no uno rico un buen hombre entonces pues bueno ese es el oscuro pasado de larry ramos no es que es un gran estudiante harvard como lo habían querido presentar resulta que parece ser un vídeo tú qué opinas de todo esto crees que haya cambiado crees que ahora está con él porque la ama o solamente quiere su dinero y fama déjame tus comentarios dale like si te gustó la noticia no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos un nuevo vídeo y seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos este es el mundo de la fama y yo soy claudia